Bueno, ahora seguimos con Manuel Cañas. Recordar también que tenemos un taller después de la comida con María José Anglés y Pepe Reche. La gente que estamos implicados en la docencia, en la didáctica, en la pedagogía, no os lo podéis perder porque, bueno, no voy a decir más, pero que tenéis que estar aquí. Presentar a Manuel Cañas, bueno, yo no sé qué pasó, pero tuve un feeling realmente directo cuando lo conocí a través de la ROCE, de mi primer encuentro con ROCE. Y empezar presentando a una persona que se ya hace llamar maestro, para mí ya merece todo el respeto del mundo. Maestro de educación, de educación primaria. Para mí, bueno, pues esto os digo, todos los honores para cualquier maestro de infantil, de primaria, de secundaria, de escuelas de música, de conservatorios, de todo el ámbito y niveles educativos. Manuel es máster en conciertos didácticos por la Universidad de Granada, licenciado en antropología social y cultural. sabe que es lo que pasa cuando incidimos desde los proyectos didácticos, desde la música. Es de modelos didácticos, interculturalidad y aplicación de las nuevas tecnologías en las instituciones educativas por la UNED. Autor del libro Los Conciertos Didácticos en la Educación Musical y de la web Recursos Conciertos Didácticos. Es didáctica, música, gestión, emoción, pasión por lo que hace. No me está haciendo nada de caso, como ya estáis percibiendo. Está con su ordenador y yo estoy aquí tirándole flores. Así que… Perdona. Pues lo repito todo desde el principio. No, no, no. Vale. Sí. Buenos días. O tardes ya, ¿no? Un poquito tarde. Bueno, como me han tasado el tiempo a lo legal, pues intentaré centrarme en lo que estaba preparado. Si al final veo que falta tiempo, pues no pasa nada, se recorta. La exposición va en dos partes. Una es una presentación en la que voy a dar una serie de indicaciones. No de todo lo que me hubiera gustado, pero de algunos elementos que creo que son importantes para la temática. Y una segunda parte que es una muestra de vídeos, muestra solo, que no recoge ninguno de aquí, nacional. Son todos… Son todos… Para no… En fin. Porque además la finalidad que tienen es simplemente de servir de reflexión y debate. O sea, no están aquí porque sean lo más de lo más o lo peor de lo peor. Pero sí porque tienen elementos muy interesantes para la reflexión y el debate de lo que nos trae. Entonces, bueno, pues empezamos con la presentación. ¿Sí sale? Sí. Bueno. Entonces, como siempre en las temáticas de los encuentros, al final se desborda todo. O sea, que experimentarte me dice… ¿Vas a experimentarte? Bueno, dije yo experimentarte. Dije, no, voy a experimentarte. Estupendo. Y luego al final no… O sea, y es normal y es bueno que se desborde. O sea, no es que sea… Pero tenemos que tener un poquito la mente abierta porque intentamos el foco, pero el foco está continuamente en fluctuación. Entonces, nos preguntamos que el por qué y para qué. Y eso ya se lo han preguntado a otros muchos y otras muchas y es lo normal. Si no te lo preguntas estás perdido de antemano. Entonces, ¿por qué y para qué? Bueno, es la primera pregunta. Partimos de una situación que en los años finales del siglo XX, comienzos del XXI, ya estaban todas las instituciones musicales actualizando. En España la mayoría estaban formadas, tanto orquestas como grandes auditorios y espacios escénicos. Y se construyeron bajo un sistema conceptual. Era un paradigma en el que el objeto fundamental es la música. Probablemente se malinterpreten algunas cosas o se bieninterpreten. Yo quiero que haya polémica sobre esto. El paradigma era la música y la música es lo más. Y además de lo más, lo único. Y todos los demás elementos están en función de la música. Y además, sobre otro elemento, que es un modelo selectivo. Selectivo no porque se ponga la etiqueta expresa de selectivo, sino porque de facto es selectivo. Y ya lo han explicado también otras personas aquí. La gente que acude a esto es un determinado sector de gente. Punto pelota. No me busques a más. De hecho, cuando aparecen en los auditorios los niños, y yo conozco ejemplos, hicieron una primera experiencia con conciertos para niños y dijeron la primera y la última. Porque nos ha provocado, o sea, un estrés de caballo y no queremos más. Hicieron la experiencia y la cerraron. Y no hicieron más escolares, solo hicieron familiares, que es más asequible. Entonces, es selectivo. Y eso daba, a su vez, el soporte para un estatus. Y esa era la historia. Y así ha venido funcionando. Hasta que llega un momento en que esto es de fecha 2003. Estas son noticias, no están ahí, pero es de prensa. Prensa que se puede encontrar, 2003. Los programadores de conciertos y festivales irían fórmulas innovadoras para afrontar la crisis de espectadores. Porque ya tenemos crisis de espectadores. El modelo no estaba claro. Y entonces habría que atajarlo. Y suena la primera alarma. Crisis. Estas son las noticias. Esto es una composición de la noticia. O sea, está compuesto porque era muy larga y entonces la he compuesto ahí para que se vea. Pero quiero señalar unos elementos importantes. El concepto de programador. Recuerdo que esto, Roce, no es red de programadores de conciertos educativos. Es red de organizadores. ¿Por qué no es de programadores? Hay unas razones. No es programadores. Pero aquí la idea es que es programar. Los programadores de conciertos educativos están en crisis y se habla de espectadores. Espectadores y público. Concepto de espectadores y público. Luego vuelvo a leer sobre ello. Espectadores-público, público-espectadores. Bueno, lo estáis leyendo ahí, ¿no? Y había una situación de alarma sobre esa cuestión. Al final se menciona solo una vez personas. Pero es interesante la señalización. Y por último, una de las personas que se incluye en este reportaje, que era de Alemania, de una gran institución alemana, dice, mira, allí lo hemos intentado todo, de todo. Hemos hecho el pino y el chino mandarino y eso no consigue nada. No consigue nada para eso, para ese objetivo. ¿Vale? Pues, muy bien. Si tenemos una primera crisis, ya os podéis ir imaginando, ¿no? Empiezan los desasosiegos. Vale. Llega 2012, nueve años después. Porque aquello fue en las épocas de oro. ¿Os acordáis las épocas de oro? Vacas gordas. ¿Sí? Vale. Pero en el 2012 ya habían entrado las vacas flacas. Y entonces, a la primera crisis llega la segunda crisis. Es el dinero el que lleva la batuta. Esto también es de prensa, ¿eh? No es mío. Las orquestas buscan nuevos modelos de financiación. ¿Por qué? Porque ahora, además de que no tengo espectadores, no tengo dinero. Vale. Pues si no tengo dinero, esto ya es alarma gorda. Alarma gorda. Y caída de ayudas públicas para este asunto. Porque en España ya sabemos que la estructura financiera de las instituciones es en base a las públicas. Muy bien. Aquí hay una cita de la presidenta de la EOS, precisamente, de esta noticia. Que es muy interesante la cita que hace. Es muy interesante. La he puesto completa para que no… Y entonces menciona el tema de la financiación. Hace una referencia al modelo americano. A la orquesta como dinosaurio, ¿verdad? Y también incluye lo de las personas. Pero todo con el mismo objetivo. Es decir, el objetivo es volver a recuperar un estatus sobre un paradigma concreto. Es así de cruz y de simple. Dos crisis. Una sobre otra. Bueno. Esto es complicado ya, pero de narices, ¿no? Dice, pues, que paguen los que tienen dinero. Si los públicos no tienen dinero o no quieren soltarlo o se lo van a dedicar a otras cosas, que paguen los privados. O sea, financiación privada. Sistema americano. Muy bien. Estupendo. Vayamos a las empresas. Dice, oye, ¿usted estaría dispuesto a pagar dinero para este negocio si tuviera la situación que los americanos? O sea, ¿con beneficios fiscales equiparables? Aquí está la respuesta. Esto tampoco es un invento mío. Es decir, las empresas no están dispuestas, no les motiva los beneficios fiscales. No ese es el motivo fundamental de las empresas. El mecenazgo, esa ley de mecenazgo que todos desean, ¿no? Dice, a ver si así conseguimos financiación. Cuidadito con el mecenazgo. Esto puede funcionar en tres instituciones en el país. O sea, las mega instituciones. Y ahí tenemos el caso, por ejemplo, del Teatro Real, que efectivamente, sin ley de mecenazgo, cuidado, tiene un potente apoyo privado. Y no hace falta la ley de mecenazgo. Pero es por otras razones. Entonces, las empresas se motivan por la responsabilidad social, empresarial, que es por la imagen de marca. Y no por el tema. El tema de los beneficios fiscales no les motiva. Esto es de datos muy recientes. Sobre un panel de empresas. Esto es hecho por un organismo suyo, interno, de empresas. Así que cuando despertó, pues allí estaba el dinosaurio. Todavía. Como decía nuestro amigo Monterroso, ¿no? Dice, cuando despertó el dinosaurio, todavía estaba allí. Pues aquí lo tenemos. Este es el cerebro virtual de este tipo de planteamiento. Es decir, programación, público. Ahora vuelvo a través del público. Producción, explotación, distribución, marketing, bla, 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 bla. Que es, obviamente, coherente con ese modelo. No es censurable para nada. Es un modelo coherente. Y, por tanto, para que funcione tiene que estar manejando esa nube de conceptual. Pero ahí aparece muy pequeñito educación y social. Pero muy pequeñito. Muy pequeñito como lo que es para ese modelo. Es una cuestión pequeñita que está en función de otras con otro tipo de planteamientos. En este triángulo vemos que hay una perspectiva diferente porque hay otro tipo de cerebro alternativo. En el cual, las tres patas, digamos, de la ecuación, que son absolutamente imprescindibles. Es decir, las instituciones públicas, políticas. La institución musical. Este que está saludando somos nosotros. Están dentro de la institución musical. Y el público, cuidadito, público o personas. La dualidad público-personas. Aquí siempre se habla de público porque el concepto desde las instituciones musicales es que existe el público. Y todo es el público. Pero no es el público para un universo externo a las instituciones musicales. Externamente hay personas. Personas con vidas. Y para esas personas con vidas, con muchas vidas, la situación de lo que aquí se considera público es una situación puntual y compartida con muchas otras. Entonces, es un tema que incide en el fondo de la cuestión de cómo tratar el fenómeno artístico fuera de un marco que considera a las personas solo público. En el momento en el que son públicos. Porque efectivamente hay un momento, no en todas las acciones, sino en algunas, donde hay esa dualidad que antes ha comentado alguien aquí en la mesa, no sé si ha sido en la mesa anteriormente, en que sí es ese formato público, pero no siempre es formato público. En todo caso, es una cuestión muy interesante. Cuando esos tres vértices tienen concurrencia de intereses y hay alianza, la cosa funciona. Pero cuando una de ellas no funciona, o dos, ese triángulo no se mantiene, se rompe. La nube aquí cambia. Aquí aparece la cultura y el aprendizaje y la participación y, sobre todo, el derecho a ello. El derecho a ello. No de unos pocos. El derecho a ello universal. Eso, llevarlo a la práctica, no a la declaración de intenciones, cambia la perspectiva, cambia el paradigma. Cuando hablamos de educación y hablamos de social, estamos hablando de crear valor. Crear valor. No es valor económico. También es valor económico. Eso lo podríamos discutir y, de hecho, hay instituciones que ya lo han cuantificado. Pero, además de valor económico, es valor de todo tipo. Valor institucional, valor social, valor comunitario, valor de bienestar. Las grandes instituciones, aunque aquí se dice que Europa ya está de modelo, Europa anglosajona, yo eso no lo comparto. Las instituciones, este camino ya lo tienen bastante recorrido. La creación de valor es básica para soportar todo este entramado. Y ese valor no se crea con el modelo anterior en esta sociedad. Ya no es posible. No crea valor. Solo para una parte de la sociedad, pero no para todos. Entonces, cuando se mete en la ecuación como elemento fundamental, estamos creando valor. Esto, cuando lo vemos en instituciones concretas, aquí he traído solamente dos ejemplos. Uno, el de la London, que tiene un programa, el Discovery, bueno, ella tiene muchos años de funcionamiento. Pero a mí lo que me interesa aquí no es hablar del programa, sino de lo que representa dentro de su institución. Porque esto hay que cuantificarlo. Y dentro de su institución, ese programa está representando, estos son los últimos datos de presupuestos, un 15,5% del total del presupuesto. La London Symphony es una institución que es de las grandes instituciones europeas y está en el orden de los 20 millones, más o menos, de euros. El 15% lo maneja, el 15,5% lo maneja Discovery, que es su programa donde ellos tienen todo su universo, no aquí como tenemos un poco tan reduccionista, educativo, social, es un concepto un poquito más amplio. Pero ahí lo tienen visualizado. Y su plantilla de equipo, que son 78 personas, 13 son solo para Discovery. 13, que es la misma proporción. O sea, se visualiza en la práctica. En España tenemos una institución, como es el Auditorium, en que sus programas educativos y sociales participan del presupuesto, que es similar al de la London, en esa proporción. Estoy hablando del presupuesto de este año, 8,7%. Y también se visualiza en personal. No tanto, pero se acerca. Estos son datos reales. Se pueden comprobar en los presupuestos de las instituciones. La inmensa mayoría del resto de las instituciones están por debajo del 1%. Y cada uno que está aquí que se mira a la suya. Yo no conozco algunas, no todas, pero cada uno que se mira a la suya. Están por debajo del 1%. Entonces, una cosa es hacerlo a escala testimonial y otra cosa es hacerlo a escala poblacional. Son cosas diferentes. Las escalas son muy importantes. El tamaño importa. ¿Vale? Entonces, la escala testimonial es la que se utiliza para hacer lo que ahora comentamos que es la legitimación. Pero la escala poblacional es otra historia. Preguntarle si no al señor Abreu. Entonces, ¿cómo? Dice, después de esto, ¿cómo salimos de la crisis? Bueno, yo aquí no voy a hablar de muchas otras cosas porque no hay tiempo ni de proyecto educativo, ni de programas educativos, ni de agentes educativos, interesantísimo tema, ni de evaluación y todo eso porque es que no da tiempo. Entonces, me vuelvo ahora al territorio este de experimentartes y dejo la parte. Pero esto es necesario saberlo para ahora decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo experimentamos las artes? Bueno, experimentamos las artes depende de para qué. Si quiero para ese paradigma inicial o si quiero para otro alternativo. Es que es muy distinto el planteamiento a la hora de hacer algo concretito. Cosas tan estupendas como las que hemos visto en estos días y otras que están fuera. En cuestión de artes, también creo que alguien lo ha comentado de aquí. Bueno, Miguel Ángel ha hablado de África precisamente, de un proyecto, uno de los más preciosos, por cierto, el proyecto de África. El concepto de experiencia artística no está disociado, sobre todo en África subsahariana. Es decir, no hay por un lado la música, por otro lado está la danza, por otro lado está el canto, ¿no? No, no, son, digamos, hay una percepción y un uso global. Y el público joven, el público sobre todo cuanto más joven, su experiencia, mi experiencia además, porque la tengo como educador, es global. No es disciplinaria. Otra cosa es que el sistema educativo lo tenga en formato disciplinario, porque nuestro sistema educativo es, bueno, eso tendríamos que tener 12.000 encuentros más, ¿no? Pero una cosa es eso y otra cosa es la realidad. Mira, el niño, la niña, es global, ¿vale? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, porque nosotros lo que tenemos es esto. Estuve buscando para traerme una caja de gafas y regalarlas una a cada uno y a cada una, pero no la encontré, mira, la vi una vez y luego cuando volví a la tienda ya no estaba. Entonces, es que las tenéis todas. Bueno, yo me incluyo también. Todas y todos tenemos una gafa de estas puestas. Entonces, todo lo vemos con el concepto disciplina-música. Y la música, cuidado, que yo soy un amante de la música, ni menos ni más que de todos, pero la percepción, la concepción, la mirada, la mirada. Por cierto, que aquí ha habido siempre, no es la primera vez, esa confusión entre oír, escuchar, mirar y ver. Eso ya está más que he visto. Y he visto que aquí se ha utilizado, digamos, adecuadamente, bajo lo que yo conozco y de forma, digamos, contraria, pero no importa. Lo importante es que sabemos el contenido, o sea, el significado. Bueno, pues entonces dice, bueno, pues nada, vale, nos quitamos las gafas de disciplina, nos ponemos unas gafas supermodernas para que tengamos amplitud de miras, ¿no? Vale, pues muy bien, pues nos ponemos unas mega modernas. Entonces, nos ponemos unas rockeras y somos lo más, ¿no? Y ya hemos cambiado la mirada y tenemos la mirada abierta, claro. Pero si vemos lo que hay detrás de las gafas, cuidado. Es que, es que cuidado, detrás de las gafas, el alma que tenemos, es que no hay manera de quitarla, ¿eh? Tío, es que está ahí, ¿no? Está ahí. Es una cosa que no es tan epidérmica, es bastante más profunda, ¿no? Entonces, si queremos experimentar realmente, hay que abrir muy mucho y desprenderse muy mucho de miradas y de enfoques. Entonces, en otro modelo alternativo, al que deberíamos de mirar, el estatus no es lo que está sobre un paradigma. El estatus es simplemente algo que subyace en un proceso dinámico, pero que está bajo, bajo, no sobre, bajo. Un paradigma en el que el sujeto ya no es la música, no es el objeto la música, sino que hay un sujeto que son las personas. Y este cambio que parece fin, dice, no, no, es que nosotros atendemos mucho a la gente, tal. A ver, este cambio es bastante más de, digamos, de efectos profundos, pelágicos, ¿vale?, que cualquier otro. Es decir, no es que yo hago esto para las personas. Dice, sí, sí, tú haces esto para las personas, versus público, para traerlo a ti, para decirles, mira qué música más estupenda tengo. Es que esto es lo más... ¿Cómo no te puede gustar esto? Ayer estuvimos escuchando a Mahler, ¿no?, precioso, por cierto, concierto. ¿Cómo esto no te conmueve? Tienes que conmoverte y yo te tengo que convencer como sea. Vale, no. No es el único planteamiento. O hay otro planteamiento en el que decimos, no, para mí el centro es las personas. Y si realmente es el centro de las personas, no os preocupéis, que se van a quedar flipando de la música. Pero eso hay que planteárselo desde otro ángulo. Y, por tanto, tiene también que ser inclusivo. Y no inclusivo en cuanto al formato este que ahora está muy de actualidad, que también, por supuesto, de incorporar a gente, a colectivos que estaban marginados. Que también. Sino inclusivo en cuanto a la escala, en cuanto a la escala. Dice, pero bueno, ¿cómo voy a traer yo aquí? Es que Valencia tiene un millón de personas. No se trata de que traigas al millón de personas aquí. Pero sí se trata de que tu planteamiento tenga ambición de ser inclusivo a escala poblacional. No es que sea una realidad, pero es ambición. Y dices, no, yo es que tengo que buscar todas las vías posibles para que sea de ese tipo. Y voy terminando ya. Nosotros nos fijamos, las instituciones se fijan, y los artistas y los creadores, las creadoras y las artistas, en el momento de la exposición. O sea, en la exposición me refiero en el fenómeno cultural, en el hecho cultural, que puede ser un concierto, puede ser otro fenómeno, pero que es un fenómeno puntual, que tiene una duración determinada. Lo importante en este otro modo de concebirlo es que la profundidad de los impactos está en función de los procesos de participación que vayan asociados. Si no hay proceso de participación, la exposición tiene la profundidad que tiene. O sea, es una profundidad, bueno, este esquema es muy simplificado, es mucho más complejo, pero lo he traído así simplificado para la explicación. Tiene una profundidad eso epidérmica, y su impacto así lo es. ¿Que alguien ha ido a un concierto y luego dice al cabo de 20 años yo por eso me hice el mejor compositor de la historia? Vale, es una cosa proposible, pero no es la generalidad. La generalidad es que tenemos una exposición limitada con unos impactos limitados. Se pueden generar impactos sucesivos y más profundos, e incluso acumulativos, en función de los procesos de participación que se articulen, que no tienen por qué ser posteriores, pueden ser también anteriores, y además perder un poco de vista que no es solo el concierto, puede haber muchas otras acciones que no están simbolizadas en el concierto. Pero es verdad que la potencia del concierto no la tiene nada, eso está clarísimo, el hecho artístico es ahí donde se sustancia. Y si nos referimos al mundo formal, porque no olvidemos que las instituciones musicales estamos en un mundo no formal, si nos referimos al mundo formal, a lo que queremos conectar, por ejemplo, a los proyectos de la mar, pues claro, tienes que contar con la institución educativa porque es quien te puede amplificar a niveles estratosféricos lo que se hace. Incluso si tu planteamiento es epidérmico, la institución educativa te la puede multiplicar por N, siempre que tengas eso en el planteamiento. Entonces, puedes tener procesos de participación propios o procesos de participación diferidos en la institución y pueden ser compatibles unos u otros o solamente propios y no tener relación con la institución formal educativa, porque una de las funciones de la institución es ser educadora no solo para el sistema formal, hay muchos otros ámbitos que no son los formales y que deben de estar en nuestros objetivos. Termino. El tema de la calidad porque me parece reseñable. Siempre que se habla se menciona la palabra calidad y todo el mundo da por hecho lo que es calidad. Ya dije que anoche estuvimos en un concierto y a mí me pareció, sobre todo el malo, me pareció muy bueno. Y ante anoche estuvimos en otro y tuvimos la impresión completamente contraria. Entonces, parece que tácitamente reconocemos lo que es calidad y lo que no es calidad. Porque nosotros, entre comillas, somos, es que no sé la palabra francesa cómo se pronuncia, conocer, sí, pero tiene una palabra, es como los que ya tenemos aquí la estrella de galones y ya sabemos diferenciar. No hay una sola perspectiva de calidad. Es verdad que hay una calidad artística y que se puede y se debe de definir qué dimensiones tiene, no solo percepciones personales que pueden ser compartidas entre quienes tienen sintonías. Pero hay mucha gente que no tienen las sintonías nuestras. Entonces, hay que establecer dimensiones de esa calidad, pero hay también otra calidad que no es la artística, que es la educativa. Y hay otra muy importante que es la participativa. Y cada una de ellas tiene diferentes dimensiones. Esas dimensiones se pueden explicitar y se pueden valorar y se pueden manejar. Es un territorio que yo animo, junto con el de la evaluación, a que en otros sucesivos encuentros se acometa. El tema de la calidad, del valor y de la evaluación. Terminamos y ahora hay que ver algunos ejemplos que, repito, no sé si me queda mucho tiempo. Uy, pues entonces, si 10 minutitos, pues tengo como 20 vídeos, pues pongo 5 a un minuto y los voy cortando y ya está. 10 minutos. Vale. Pues lo siento mucho por el tema de los vídeos, pero no sé si ponerse uno de minutito, minutito, o seleccionar alguno que os parezca más. A nivel de provocación, o sea, de motivación, de sorpresa, mira este, por ejemplo, que es de, aunque es de motivación comercial, pero es como el elemento sorpresa que alguien mencionó, como motivador, es importante y no en un espacio educativo, o sea, no en un espacio institucional de música. ¿No? Gracias. 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 Este es de pequeño formato, un poco experimental, para pequeño formato. Gracias. 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 Lo corto porque si no, no tenemos tiempo. Quería poner algún otro más. Ejemplos de... Por ejemplo, la imagen. El poder de la imagen en los... ¡Vamos! Bueno, estos son enormes auditorios. ¿Cinco minutos más? Vale, pues entonces el último. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De vez en cuando ocurre que hay jóvenes que en los días no tienen que hacer, lo que también es una decisión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, muchas gracias y adelante.